Buenas noches, bienvenido. Habla al país. Me parece que están analizando, sobre todo el gobierno, su posición geopolítica con categorías petustas. Están en el marco de la globalización. Cuando él dice en la confrontación de Occidente y Occidente llega hasta Israel, yo le digo, mire, en realidad a Persia llegó Alejandro Magno o los generales de él. Es fundador de Occidente. Los iraníes son fundadores de Occidente. Occidente son los egipcios, obviamente los israelíes, los persas, el sur de Italia, los griegos. Salvo que tenga una visión geográfica de Occidente, entonces tiene un lío bárbaro. Vos estás en el centro oeste de Estados Unidos, entonces Nueva York sería Oriente. Claro, tienen un problema. Como Occidente es una definición cultural, de estilo de vida, de concepciones religiosas, no hay ninguna duda que el nuevo orden internacional incluye en el Occidente ampliado a las tres religiones monoteístas básicas. La judía, la cristiana, con sus distintas vertientes, y la musulmana. Por lo tanto, esta es una confrontación al interior de Occidente. Como nosotros tenemos con los británicos, y nadie se alinea, se pueden alinearse. O sea, tenemos una confrontación de distintos tipos, los peruanos con los ecuatorianos. Hay estas confrontaciones. De hecho, alguien se alinea, Israel se alinea con Reino Unido. Porque cada vez que vota a Naciones Unidas, vota a favor de Reino Unido. Nadie se alinea, nadie habla por eso de una tercera guerra mundial. No, por eso. Está bien. Ni dice la paz no es una solución. Primer tema, no, no, pero primer tema. Es una confrontación de segundo orden, no de primer orden. Totalmente. Es una confrontación de segundo orden dentro de Occidente. Segundo orden. No es de primer orden. Segundo tema. El operativo de ataque y defensa fue coordinado, hoy empieza a aparecer desde las crónicas, que el operativo de defensa fue coordinado desde un portaaviones de Estados Unidos, que para eso está. Que a su vez fueron avisados con antelación. Por irán. Solo Estados Unidos, no. Rusia también. No hay posibilidad de este operativo sin que los rusos influyan. Por lo tanto, en esta contradicción de segundo orden, nadie le pide a ningún otro país que intervenga. Entonces, el problema es el problema de mi ley de estar leyendo mal. Él está buscando cierto protagonismo cuando se le escapa el gobierno de las manos. Todos los diarios del fin de semana, sábado y domingo, empezaron a hablar del proceso de transición en el gobierno. No solo en economía, sino en política. Uno de los diarios más importantes dijo, la que manda es la hermana. El sábado escribió ese mismo diario. El que fue elegido para mandar, dice que manda la otra, la que es la jefa. Bien, esta situación. El jefe. Esta situación. Esta situación de transición. Trata de ser tapada con esta pavada. No le demos a esto en un primer momento. Pero una pavada es ahora, Guillermo, porque si esto de verdad avanza, no es ninguna pavada. Vamos de vuelta para la Argentina. Primero de segundo orden. Son dos países menores. No me rete. No, pero es que estoy hablando. Son dos países menores. Pero Guillermo. Son dos países menores. No son países mayores. No son superpotencias. Son dos países menores. En términos poblacionales, económicos, de incidencia geopolítica. Lo que tiene relevancia es el lugar. En el lugar, lo que nos está aconteciendo es que se está expandiendo Occidente. Occidente está llegando a Irán. Occidente ya es Arabia Saudita. No tenemos nada que hacer ahí. Es como una discusión entre los turcos y los griegos por la isla de Chipre. Y nosotros empezamos a meternos. Muchachos, termínenla. Nosotros tenemos dos comunidades importantes en la Argentina. Que son la judía y la musulmana. Dentro de la musulmana, los chiítas y los sunnitas. Esto no es un tema de Argentina. Volvemos a abrir el ABC. Córdoba y Scalabiniti. Los juntamos como los juntamos toda la vida. Más, vamos a tratar de que se casen entre ellos. De esa manera los peronizamos y terminamos con este show. Sí, todos peronistas, carajo.